hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer un heladito de varias bolitas de helado y bueno vamos a ocupar pasta porcelana en tono un café clarito muy clarito es este yo voy a ocupar este que aquí en el canal me parece que tengo cómo hacerlo es una base de silicón o molde para hacer conos entonces ya aquí tengo cómo hacerlo para no batallar y nos vamos a traer vamos a hacer una bolita y ahora sí que vamos a hacer un conito de la parte de arriba lo vamos a achatar que no quede pues así muy muy salido que nos quede de esta manera ahora agarramos nuestra base y yo la voy a girar así como en manera diagonal y nos queda nuestro bonito marcado así nos va a quedar lo vamos a poner a un lado y yo tengo aquí estas pastitas que había pintado anteriormente para otro tutorial de diferentes colores que voy a hacer me voy a traer mis cucharitas medidoras y voy a utilizar la más pequeñita bon voy a ocupar también me voy a tener también la crema de esta crema que utilizamos para para que no se nos peguen las cosas y le voy a poner a la cucharita después nos vamos a traer por ejemplo este color vamos a ver si con la cucharita más pequeñita o la que le sigue no funciona hacemos la bolita ponemos en la cucharita aplastamos vemos cómo queda aquí vemos que queda bien acocamos un poquito en medio con otro colocador y después la orillita la vamos a hacer con un cepillito pero como yo no encuentro mi cepillito voy a buscar aquí lo tengo que tener mira aquí aquí está con mi cepillito antes de sacar la bolita voy a texturizar las orillitas sacamos y nos queda nuestra bolita de nieve ya nada más tomamos la base le ponemos pegamento y vamos poniendo las bolitas de nieve así así voy a hacer con diferentes colores y Gracias por ver el video. 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 Gracias.